Que difícil es recordarme en el ayer Cuando tú no estabas y no conocía tu piel Yo no quiero estar en una historia en que no estés Solo imaginar lo que difícil es En este mundo en el que tú has creado Es donde aprendí a ser feliz Quiero decir Eres la luz que me despierta en cada amanecer Eres mucho más de lo que un día pensé tener Eres la fuerza que me falta para no caer Eres todo y más de lo que un día imaginé Eres mucho más de lo que un día pensé tener Que difícil es aceptar que un día dudé Porque no sabía cuánto se puede querer No quiero volver a otro día en que no estés Solo imaginar lo que difícil es En este mundo en el que tú has creado Es donde aprendí a ser feliz Eres la luz que me despierta en cada amanecer Eres mucho más de lo que un día dudé Eres mucho más de lo que un día pensé tener Hoy todo es tan distinto por ti Me gusta cuando estás junto a mí Tú eres mi principio y mi fin Me da sentido a mi existir Eres mucho más de lo que un día dudé Eres la luz que me despierta en cada amanecer Eres mucho más de lo que un día pensé tener Eres la fuerza que me falta para no caer Eres todo y más de lo que un día imaginé Eres mucho más de lo que un día pensé tener